¿La rechazan? Chiqui Babi reaparece en Despierta América y la gente se enoja. Por años, Chiqui Babi fue competencia de Despierta América cuando estaba al frente de Hoy Día, programa que ahora está con nuevo elenco porque ni a Damari López se salvó de que la sacaran. Ahora, la que fuera compañera de la boricua salió con una sección en el show de Univision pero la gente terminó molesta. Está claro que el público que ve Despierta América no es el mismo que podía deleitarse con Chiqui Babi en Hoy Día, dados los horarios de ambos matutinos, pero también sobre el contenido y las secciones de los programas. Por lo que no es extrañarse que la audiencia del show encabezado por Francisca y Alan Tache esté enojada por la presencia de la ex-telemundo. Cuando Chiqui Babi quedó fuera de Hoy Día, la gente se puso furiosa porque la conductora era muy querida por la audiencia y aseguraban que extrañaban su carisma en la pantalla. Sin embargo, ahora que aparecen segmentos de Despierta América, la reacción de los televidentes es totalmente la opuesta. En la cuenta de Instagram de Despierta América aparece un video en el que Chiqui Babi junto con otra compañera del matutino entrenan junto a un famoso coach de varios artistas, como Talía, Manuel Turismo, Ricardo Montaner y más, quien les pone las rutinas y la ex-presentadora de Hoy Día se la pasó quejándose de lo cansada que estaba la rutina. Los comentarios para Chiqui Babi no fueron halagadores por su participación en el show haciendo ejercicio y pretendiendo hacer reír a la gente con sus ocurrencias. ¿Qué otra vez la gente que sacaron de Telemundo? Ayis por favor ya no más, toca apagar el TV es insoportable, yo pensé que era Telemundo. Es que ella sobra ya tenemos el team conformado de Arroba Despierta América ¿por qué tienen que tener a esos que despiden de Telemundo? Sobran. Y más personas se fueron a la yugular, hoy se tiraron el programa que fastidió esa señora. No no esta señora no por favor, fuera Chiqui Baby. Paisana de miércoles. Telemundo y Univision parecen mesa de ping pong pasándose la pelota de un lugar a otro que fastidio. Ay no, dejaré de ver Despierta América esa mujer ya le sacaron de Telemundo y ahora acá ay no. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!